No me lo puedo creer, ¿de verdad? ¿Y te la llevaste? ¿A tu casa? ¿Sí? ¡Joder! ¿Qué me cuentas? ¿Qué me estás contando? ¡Por el culo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Anda, sí, es verdad! Oye, Miki, es que te estaba piropeando solo, ¿eh? Tú, tú piropeándome a mí, pero si tú no sabes piropear, Pilar. ¿Qué significa? ¿Qué tal ha ido el día al hombre de la casa? Pues como siempre. ¡No! Oye, es tarde, ¿eh? Te estaba esperando para contarte una cosa... muy importante. Bueno, y para cenar. Lo que pasa es que tenía tanta hambre que no he podido... Sí, es verdad. Lo siento, reina. ¿Y David? ¿David? Hace una hora, por lo menos, que se ha ido a la cama. Si es que mira que horas son. Ya, ya, tienes razón. ¡Aquí está! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡El del vaquero! ¡Que te lo comía con cero! ¡Anda! Eso. Tú, quédate ahí, que estás muy cansado. Que para eso ya está. La reprimidita de tu mujer, para servirte las 24 horas del día. No te pega nada en la ironía. Ni a ti ayudar, por lo que se ve. ¡Qué mala eres! ¡No pasas una! En casa no se fuma. Hoy me ha llamado Rubén. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo, no? Sí. ¿Y cómo le va? Bien, bien. El divorcio me ha sentido muy bien. Ahora está en plan recuperación del tiempo perdido y esas cosas. ¡Qué bien, ¿no? Te ha hecho un chaval. Ha empezado a salir por la noche como cuando todavía tenía hígado. ¿Ahogando las penas en alcohol? No, no, no. Me ha llamado todo emocionado porque ayer se lió con una chavalita de 21 años que se ve que estaba buenísima. Pero eso es como para mandarle a la cárcel. Tampoco es para tanto. Hombre. Que son 15 años de diferencia. Claro que la chavalita le dejaría a la altura del betún porque las chicas de hoy en día están súper mega preparadísimas, vamos. Que tiene una experiencia que... Yo qué sé, que ella me hubiera gustado a mí en su día. Pero chiqui, tú todavía puedes seguir experimentando, ¿no? Me acabo de perder completamente. Quiero decir, que tú todavía estás en edad, te haces ciertas cosas y una chavalita de 21 años se hace hoy en día. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? ¿He dicho algo malo? No, no. No, está bien. ¿Qué pasa? ¿Que te ha dado envidia, Rubén? No, no, no es eso. No me estás entendiendo. Lo que te quiero decir es que a ti todavía no se te ha pasado el arroz. Vamos, creo yo. Vaya, muchas gracias. ¿Tú nunca has pensado en hacer cosas diferentes conmigo? Cosas que antes estaban mal vistas y que ahora son de lo más normal. ¿Como ver pelis que en el franquismo estaban prohibidas? No, chiqui, no. Me refiero a determinados juegos íntimos que se practican actualmente y de manera normal entre los jóvenes. A ver, para, Samuel. Dime exactamente de qué estamos hablando. Sexo. Ah, o sea, que es algo sexual. Claro, por Dios. Claro, por Dios. No, es que pensé por una vez, con todo mi corazón, que es que me hablabas de algo que no fuera sexo. No te pega nada la ironía. Oye, mira, Samuel. Yo creo que me ha adaptado muy bien a los tiempos modernos. No sé, contigo hago cosas en la cama que pensé que nunca las iba a hacer. Ya, como por ejemplo, hacerlo con la luz encendida. Pues sí, hacerlo con la luz encendida, pues sí, pues sabes la vergüenza que me daba. Oye, y no te digo, no sé, no te digo cosas guarras. No te he dicho mil veces que decir, sigue, sigue mi amor, no es la cosa más cerda que puedes escuchar mientras follas, ¿eh? ¿Cómo dices? Mientras haces el amor, quiero decir. María, tienes que ver más porno. Y tú tienes que leer un poco más, a ver si te crece la inteligencia. Perdona, chiqui, pero es que a veces pienso que no me entiendes. Pero Samuel, si es que tú no me dejas. A ver, ¿qué tipo de cosas te gustaría que hicieses? Pues yo que sé, ¿eh? Ah, que ahora no lo sabes. ¿Y para eso me montas este numerito? Joder, casi en frío. Ni se te ocurra. ¿Vas a arrancar o qué? Lo que te quiero decir es que, no sé, me gustaría probar otras, otros, ¿cómo decirlo? ¿Intentarlo por otros orificios? No me quieres otra vez. ¿Por la boca? No, 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 eso ya lo intentamos y no salió demasiado bien. ¡Jo, pero Samuel, ya te dije que me agobiabas y es que no podía respirar! Es que... Bueno. Pero si no es eso... Joder, María, mira, déjalo, olvida todo esto, ¿verdad? Oye, que no, que me digas lo que me quieres decir. ¿Qué no, que es una tontería? Oye, que me lo digas. Joder, María, no sé. Que quiero... ¿Qué quieres qué? Que quiero... ¿Qué? Que quiero hartar por el culo, joder. ¡David! Casa no se fuma. María. ¿Tú qué quieres? ¿Crearle un trauma al niño? Me iba preguntando, ¿qué quiere darte papá? ¿Qué quiere darte papá? Anda, que vaya ejemplo. Mujer, yo qué sabía que iba a aparecer de repente. Yo qué sabía, yo qué sabía. Samuel, tú nunca sabes nada. Y del que me has dicho, ya te puedes ir olvidando. Pero luego vas presumiendo por ahí, de que vas a la última de todo y de moderna. Mira, Samuel, cuando yo presumo de moderna y de ir a la última en todo, no me refiero a que me gusta que mi marido me dé... por ahí. Yo creo que te estás cerrando ante lo desconocido. Tienes que relajarte. No ha de tanta importancia. Tienes que abrirte un poco y dejar que la idea perece en ti suavemente. Al principio lo rechazarás, pero luego... Además, hay lubricantes. Es que tú no te cansas, ¿eh? ¿Ves? Te cierras. No, no me cierro, Samuel, no me cierro, pero... Pero por favor, si es... Es antinatural. Es que, que, es que... Eso... No está para eso. Vale. Yo solo digo que puede ser una sensación buena y nueva. Distinta, sí. Pero buena tanto para ti como para mí. Es una manera diferente de hacer el amor. Imagínatelo. Los dos experimentando ando juntos. La suavidad y la preocupación del uno por el otro. Volver a sentir los jóvenes. La inocencia de cuando teníamos 23 años y perdimos la virginidad. ¿A los 23 años perdiste la virginidad? Imagínatelo. Después de una cena romántica, los dos acalorados por el vino tinto, nuestros cuerpos desnudos y suaves, los sentidos a flor de piel. Imagínate. Toda la habitación llena de pétalos rojos que los somos los que nos volvieron. Estos son los que nos volvieron. Imagínatelo. Dejar que el vino a penetrar en ti suavemente. Además, encierra. ¡Lumbrecante! ¡Yo no te ponen el culo, joder! ¿Te lo viste? Te lo voy a poner mirando pa' Cuenca. Olvídalo. Mira, me disfrazo de enfermera. Eh, tú de butanero. Te digo cosas guarras. O me das cachetes en el culo, yo qué sé. Pero eso... No. Pero, mujer... Que no. Le he dicho que no y se acabó el tema. Vale. Pero como luego me he pillado chateando con Jometita de 18 años, no me digas nada, ¿eh? Lo digo. Me voy a... Chiqui, que todo esto te lo digo. Un bromo para ver si nos volvemos a sentir jóvenes de algún modo. ¿Sí? Pues estoy embarazada. Cojonudo. Co ہو. Chiqui, que todo esto se a timesimino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.